El día que lo corrieron, les gritó que lo indemnizaran o que le regresaran el dinero que les dio para entrar. Después de que Remy Valenzuela, de 29 años, fuera anunciado con bombo y platillo como el quinto juez del reality show La Academia, sorprendió enormemente que no estuviera en el segundo concierto del programa. Muchos atribuyeron esta situación a un pleito que tuvo hace algunos días con Patty Chapoy. Sin embargo, nos enteramos de que la salida del grupero se dio por otras razones. Platicamos con alguien del programa y nos dijo ¿Qué pasó con Remy Valenzuela? ¿Por qué ya no lo vimos como juez en la Academia? Él sentía mucho compromiso con los concursantes, pero el domingo 17 de noviembre quedó fuera del proyecto. ¿Por el problema que tuvo con Patty Chapoy? No, pero fue lo que se especuló. Lo que en realidad originó su despido fueron las impuntualidades de Remy. Siempre llegaba tarde y eso no lo soportaron los ejecutivos. ¿Cómo fue el despido? El día del segundo concierto, citaron a los jueces desde las 4 de la tarde y Remy llegó hasta las 7.30, media hora antes de que iniciara el programa. Cuando se dirigía hacia el foro, lo interceptaron a Alberto Siruana, director de contenidos desde Biasteca, y su mano derecha, Sandra Smester, y le dijeron que estaba despedido. ¿Y le dijeron por qué? No, solo eso. Le reprocharon todas las impuntualidades. Remy les dijo que al final de cuentas ya estaba ahí y el programa todavía no iniciaba. Pero Alberto y Sandra no cedieron y le dijeron que terminaban en ese momento con su contrato. ¿Remy qué le contestó? Enfureció. No podía creer que lo despidieran, cuando había cancelado muchos compromisos para estar en el proyecto e iniciaron una discusión. ¿Cómo qué se dijeron? Remy les gritó que debían pagarle una indemnización y que si lo estaban despidiendo, que le devolvieran el dinero que él les dio por estar en el programa. A ver, ¿cómo está eso? Remy los quemó. Supuestamente, Alberto y Sandra le pidieron dinero por debajo del agua para que estuviera como juez y él aceptó. ¿Y qué contestaron? Le dijeron que esa era una difamación y que no querían saber jamás de él. Remy se enfureció y les gritó que se iban a arrepentir, pero lo peor pasó al día siguiente. ¿A qué te refieres? Cuando Sandra se dirigía a TV Azteca en su camioneta, un coche comenzó a seguirla. Luego las cosas fueron subiendo de intensidad, tanto que le dieron un llegue a su camioneta. ¿Sandra cómo reaccionó? Se angustió mucho. Cuando llegó, se soltó a llorar y dijo que esto venía de parte de Remy. Pues una noche antes, él la había amenazado. Levantó una denuncia. Hasta el momento no ha querido, para que no se haga un escándalo mayor. Además, no tiene pruebas en su contra. Pero mientras tanto, ya le pusieron seguridad. ¿Y qué pasa con la acusación de que Alberto y Sandra recibieron dinero por debajo del agua de parte de Remy? Obviamente lo niegan. Pero en TV Azteca ya les levantaron una investigación de autoría para ver si es cierto o no. Y Remy ya está definitivamente fuera del proyecto. Así es, TV Azteca no quiere saber nada de él. Les prohibieron a todos los programas hablar de su salida de la academia y ni siquiera lo pueden mencionar. ¿Sabes cómo se encuentra Remy? Obviamente muy molesto. Sin embargo, le está yendo tan bien que esto lo considera una piedra en el zapato. Finale, eso.